Servicios para víctimas de violencia doméstica y otros delitos. En este curso, el estudiante relacionará el marco teórico conceptual de la violencia doméstica y otros delitos, sus variantes y el ciclo de violencia doméstica que enfrentan las víctimas. Igualmente, explicará las leyes y los derechos de las víctimas y sus familias en Puerto Rico y en Estados Unidos, además del impacto del crimen en sus vidas. Además, evaluará los factores del sistema de justicia criminal que inciden en la revictimización, así como los servicios a víctimas y familiares de delitos y violencia doméstica.